Lo leía en el periódico La Jornada, le estoy pasando en estos momentos a don David la fotografía de la alcaldesa de Navojoa, Sonora, lugar que me vio nacer, que vio nacer a mi hermano, de ahí somos originarios y por eso nos causa una gran sorpresa y a la vez un interés particular mi querido Efraín para hablar de este tema porque lo vi en el periódico La Jornada. Y qué lamentable que ahora circulen estas noticias acerca de Morena, como tú lo has estado señalando, debe de tener cuidado Andrés Manuel López Obrador de seguir de cerca las acciones de presidentes municipales, de legisladores, de gobernadores emanados de esta coalición, juntos haremos historia porque no todo es miel sobre hojuelas. Leo del periódico La Jornada, acusan de corrupción a la presidenta municipal y al tesorero de Navojoa, el gasto en combustible aumentó casi 100%, solo hay un proveedor. La alcaldesa de Navojoa se llama María del Rosario Quintero Borbón y es de Morena. Leo, cuatro regidores del partido Morena, ojo, cuatro regidores del partido Morena, uno del PAN y el síndico de Navojoa, denunciaron ayer ante el Congreso del Estado y la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, a la alcaldesa María del Rosario Quintero Borbón, también de Morena, y al tesorero Jesús Antonio Covarrubias. Cuatro regidores de Morena denuncian por presunta corrupción a la presidenta municipal de ese municipio de Navojoa, también emanada de Morena. Los regidores afirmaron que la municipio asignó directamente un contrato a una empresa gasolinera que cuenta con solo dos estaciones para abastecer a todos los vehículos del servicio público, incluidos patrullas, ambulancias y camiones recolectores de basura. Señalaron que la facturación mensual de gasolina, que es de 3.600.000 pesos, 1.900.000 pesos más que lo registrado previamente por la Contraloría Municipal, es decir, existe un gasto no justificado de 1.700.000 pesos por mes. Los ediles recordaron que en al menos cuatro sesiones de Cabildo han solicitado a la presidenta municipal y al Comité de Adquisiciones que se diversifique los proveedores de gasolina. Sin embargo, desde el 16 de septiembre de 2018, solo hay un proveedor. Este podría ser un caso, ¿por qué no decirlo, Efraín? Un ejemplo emblemático de no solapar a nadie, de cero tolerancia, aunque la presidenta municipal sea de Morena, sea de la coalición que llevó a la presidencia el mismísimo Andrés Manuel López Obrador. Vicente, creo, tú lo acabas de mencionar, hace un momento hablaba sobre Alejandro Rojas Díaz, que es suplente de Ricardo Monreal, quien estuvo señalando y cuestionando fuertemente a Barbosa y presentó incluso denuncias, pues fue expulsado, inhabilitado para tres años y para ocupar un cargo de elección popular en Morena. Se estableció orden y disciplina en Morena, es decir, Morena ya no va a permitir que al interior exista una guerra, una confrontación, nada más así. Es decir, va a haber institucionalidad en el partido Morena. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo lo vamos a aterrizar en el caso Sonora, que efectivamente, que hoy sale en la jornada un medio nacional, el tema de una alcaldesa emanada de la coalición Morena PTP, que está inmiscuida en presuntos actos de corrupción y que ha sido denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción, ante el Congreso del Estado, por los mismos regidores de Morena, del PT, del PAN, y déjame decirte que también están ahí también los priistas, está también el partido Movimiento Ciudadano, es decir, prácticamente todas las fuerzas políticas al interior de Cabildo están denunciando estos presuntos actos de corrupción, con pruebas, documentos, que hay denuncias penales que iniciaron desde el año pasado y se presentaron a la Fiscalía Anticorrupción, pero esto ya llegó a otro nivel. Ya se está buscando el juicio, la declaratoria de procedencia para destituir a la alcaldesa de Navojoa, Vicente. Y este asunto, Vicente, este caso podría ser el ejemplo, como muy bien tú lo expresaste, emblemático de combate a la corrupción e impunidad de Andrés Manuel López Obrador y de Morena al interior de su partido, al interior de la coalición Morena-PTP, juntos haremos historia en el pasado proceso electoral, y sería un ejemplo muy sólido de que el combate a la corrupción va porque va, y va porque va porque empiezan desde casa, Vicente. Eso, el buen juez por su casa empieza y no se puede permitir en Morena, el mínimo escándalo, la mínima polémica por presunta corrupción en ningún nivel. Estamos hablando del nivel, en el escalafón político más bajo, estamos hablando de los municipios, de una presidenta municipal, en este caso María del Rosario Quintero Borbón, pero tan importante es este, porque se encabrona la gente y llegan a perder la gubernatura del estado de Sonora en las próximas elecciones, porque todo indicaba, después de que ganó Andrés Manuel López Obrador, que iban a ganar de calle la gubernatura en Sonora, la coalición Juntos Haremos Historia, ya sea de la mano de Alfonso Durazo, el hoy secretario de Seguridad Pública, o de la mismísima Ana Gabriela Guevara, hoy directora de la CONADE. Pero con estas cosas, ojo, que la gente lo mismo que cambió bandera para votar en el norte por Andrés Manuel López Obrador, les manda, ya sabes a dónde, al rancho de Andrés Manuel, allá en Tabasco. Vicente, qué bueno que haces alusión a este asunto, Vicente, porque creo que es la gran oportunidad este caso, que ya está ventilado a nivel nacional, bueno, ventilado a nivel internacional en tu programa, para que el mismo Morena, para que el mismo Andrés Manuel López Obrador, lleve y vaya hasta el fondo, hasta el fondo en estas investigaciones, porque no solamente son presuntos actos de corrupción, Vicente, hay más, más, aproximadamente cuatro periodistas amenazados que ya han presentado denuncia penal, hay ciudadanos que sufrieron amenazas y que han sido, incluso uno fue lesionado y fue privado de su libertad, que hoy es, efectivamente, es funcionario público en el gobierno federal con Andrés Manuel López Obrador, pero que él ha decidido no presentar denuncia penal. Hay también, Vicente, ingobernabilidad dentro del municipio de Navajoa, hay una deficiencia, una ineficiencia en los servicios públicos de recolección de basura, de agua potable, de drenaje, etcétera, etcétera. No hay obra pública, no sabemos a dónde se está yendo el dinero, a dónde se está fugando el dinero. Bueno, Vicente, podríamos hablar, todo el programa, desde el suelo administrativo financiero, hay violación de los derechos a la libertad de prensa y expresión, de libertad de prensa y libertad de expresión, como lo mencionabas un momento, la ingobernabilidad, los presuntos actos de corrupción. Bueno, están todas las causales, Vicente, y bien fundamentadas para la destitución de la alcaldesa. Eso ya será responsabilidad del Congreso, del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción. Y ahí hay de ellos si no le cumplen a la ciudadanía en este combate a la corrupción, porque entonces se va a revertir con un voto de castigo a la marca morena en el Estado de Sonora. Y que quede claro, el mismísimo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que no va a ser tapadera de nadie, que no se va a permitir ni corrupción ni impunidad. Que quede el caso de la exsecretaria del Medio Ambiente, que por retrasar un vuelo ofreció su renuncia y se la aceptaron. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho eso, que para poder tener autoridad política, hay que primero tener autoridad moral. Y estoy seguro, mira que te lo estoy diciendo aquí en Sin Censura, Efraín, que ahora que se está haciendo grande la nota a nivel nacional e internacional, este caso de la presidenta municipal de Navojoa, Sonora, será el caso emblemático para limpiar la casa, para que no quede duda que el cambio, el cambio va. Mi querido Efraín, te mando un abrazo y quedemos al pendiente con más temas para el próximo miércoles o antes, si lo amerita la noticia. Claro, Vicente, ya nada más para terminar, porque ahorita mencionabas la salida a la renuncia de la secretaria del Medio Ambiente, para terminar nada más con ese asunto, quiero mencionarte que se estuvo muy presente en las redes sociales, en los medios de comunicación, la posibilidad de que el güero Velasco, Manuel Velasco, el gobernador de Chiapas, fuera el sustituto, fuera el próximo secretario del Medio Ambiente. En estos días, ayer creo que salió Manuel Velasco Cuello diciendo que él lleva una muy buena relación con Andrés Manuel López Obrador, Julio Hernández López en su columna Astillero mencionó las razones y los motivos por el cual él analizaba una posibilidad alta de que hubiera sido Manuel Velasco Cuello el secretario del Medio Ambiente. En mi caso, también hicimos un análisis al respecto, pero finalmente, Vicente, lo que sí se comprueba y que sí es una realidad, Vicente, es que Manuel sale a aplaudir la decisión de Andrés Manuel López Obrador con el nombramiento del señor Víctor Manuel Cuello, si mal no recuerdo, como nuevo secretario de Medio Ambiente. Vicente, con esto cerramos la colaboración de este día. Pues qué le queda a Manuel Velasco, pues aplaudir. Queda claro, o sea, queda clarísimo que si hay un personaje en estos momentos tóxico en la política mexicana, se llama Manuel Velasco, y si el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo escuchan al pueblo, entenderán que es así, no la perdonaría mucha gente, incluso al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, al Movimiento López Obradorista, a este 70% de acuerdo a las encuestas que respalda al presidente Andrés Manuel López Obrador. No, Alguero Velasco quedó clarísimo en redes sociales y tuvo eco por todos lados, ¿no? El mensaje es claro, Vicente, de Andrés Manuel López Obrador. No voy a permitir presiones ni me voy a dejar influir por grupos de poder. Yo puedo tener acuerdos, puedo tener... Pude haber tenido el respaldo, el apoyo en su momento en el proceso electoral, pero las decisiones serán lo que mejor le beneficie a la nación. Así lo estoy viendo y con eso concluyo, Vicente. Nos vemos la próxima colaboración. Muchas gracias. Gracias, Efraín Martínez Figueroa. Recuérdale a nuestra gente tus cuentas en redes sociales para que te sigan, por favor. Gracias, Vicente. Me pueden encontrar en mi sitio web, Efraín Martínez Figueroa.com. Ahí están todas las redes sociales, pero menciono las principales, Twitter, arroba Efraín MF y Facebook, arroba MF Consultoría Política. Y siempre nos vemos en el próximo programa. Un abrazo, Efraín. Saludos y felicidades por el aniversario. Gracias. Claro que sí, Efraín Martínez Figueroa hace falta para el bailongo, para la fiesta del noveno aniversario que no vamos a tener porque andamos siempre a las carreras, pero que celebraremos noveno aniversario este próximo viernes. O sea, pasado mañana. Ya pasado mañana. Nueve años de estar transmitiendo.